Hola, ¿qué tal mis seguidores? ¿Me entrañaron? Siempre tienen que decir que sí, ¿eh? Yo soy Vale Simón y bueno, damos comienzo a la entrevista del día de hoy, de todos los jueves a las 16 horas, ¿sí? Pero antes, 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 siempre tengo que agradecer a mi sponsor oficial, Smai Clinic, que es un consultorio odontológico acá en Belgrano, acá nomás, que se encarga de rediseñar tu sonrisa para que cada día pueda sonreírle más a la vida, ¿sí? Todos tenemos que tener una odontoamiga de confianza, en este caso la mía es Jessica Sosa, le mandamos un saludo a ella y todo su consultorio, porque ella soluciona todos los problemas odontológicos, si es que los hay, y rediseña tu sonrisa para que siempre le sigas sonriendo a la vida, siempre. Así que ya saben, sacan un turnito por todas las redes, Google, Instagram, Facebook, y enseguida nos va a atender nuestra odontoamiga de confianza, Jessica Sosa. Así que le mandamos un saludo enorme a ella y a todo su consultorio para que te quedes, ay, gracias, para que quedes perfecta, como siempre. Así que ya le estamos mandando la solicitud a nuestro invitado del día de hoy. Estás divina, mira cómo estás, siempre tan chongo vos, puedo decírtelo porque tengo confianza, tengo confianza porque soy una amiga, ¿no es cierto? Estamos, sí, de años, de años, ¿cuántos años? No, 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 no digamos, no digamos. Somos eternos. Es verdad, es verdad, es verdad, porque vos estás hermoso, realmente hay que decirlo. No estás ni canoso, no sé, parecés Dorian Gray. ¿Eh? Parecés Dorian Gray. Bueno, gracias. Pablo, ahora sos un profesional, pero yo ya te conocía como productor de moda. Contale a la gente de dónde sale esa cosa de ser productor, organizador de desfiles, porque yo te conocía así. Claro, y lo sigo haciendo, pero en realidad yo empecé en Chascomús, en Chascomús, querido donde estoy hoy, a mis 16 años, estábamos juntando plata para ir a Bariloche, en esa época se estilaba juntar para el viaje regresado, y se nos ocurrió hacer un desfile. Mirá. Y nada, me encantó. Mirá. Y yo, aparte en ese momento, organizaba, desfilaba, te conducía, te hacía todo, ¿no? Pero me gustó mucho más lo que es el organizar. Y la verdad que llamó mucho la atención. Esto te estoy hablando en el año 90. Mirá vos. Por eso este año cumplí 33 años. Yo siempre lo... 33 años. Mirá vos. Bueno, y entonces, desde ahí empecé a... Sí, contame. Y tenías 33 años. Y así empecé a hacer ese desfile y me encantó. Imaginate que eso fue un 8 de junio de 1990. Pero a la hora de la temporada ya quise hacer más. Y después, ahí estaba en cuarto año. En quinto año, yo no sé cuántos desfiles hice en Chascomús en ese año. Calculo que unos 10, 15 desfiles hice. Siempre buscaba una ocasión como para hacer un desfile o a beneficio del, no sé, del hospital, de la cooperadora del hospital o del asilo anciano. Y me encantaba. Lo que yo no sabía que eso iba a ser mi carrera. Mirá vos. Después me fui a estudiar a La Plata. Administración. Quería decir, Administración de Empresa. No me gustó... No me gustó la plata. Entonces dije, no, bueno, me voy a Capital. Y cuando me voy a Capital, me voy a estudiar. Y dije, bueno, había ahorrado en el verano y pude pasar a estudiar a una universidad privada. Fui a estudiar a la UADE. Anotó en Administración de Empresa. Todavía en esa época no había, como tenemos ahora las redes sociales o la internet. No, nada. Tenías que ir. Sí, tenías que ir. Tenías que ir a la facultad. Y te daban un librito que decía, esto es UADE. Y entre todas esas... Entre ese librito había una carrera que decía Relaciones Públicas. Y digo, ¿qué es esto? Y empecé a leer el programa y me encantaba porque tenía psicología, tenía historia, tenía economía, administración. Tenía un poco de todo. Y tenía una materia que me llamó mucho la atención que decía Medios de Televisión y Publicidad. Dije, esto es lo mío, yo tengo que estudiar esto. Y así que me cambié a la carrera de Relaciones Públicas. Así que hice mi licenciatura en Relaciones Públicas en la UADE. Y en paralelo me iba formando como coach, iba haciendo desfiles. Y así empecé. Mirá, vos te has estudiado. Estudiaste muchísimo. ¿Cómo? Te has estudiado muchísimo porque estudiaste primero por una rama y después estudiaste, te fuiste al revés, digamos. Al revés de lo que significa, ¿no? Qué bárbaro. Exacto. Hice como una de mis profesoras que fue profesora mía en la UADE, en Psicología. Y después nos encontramos haciendo juntos la carrera de coach. Mirá. Y ella, cuando yo le digo, mirá, voy a hacer la carrera de psicólogo porque siento como que hay mucha resistencia en el cliente. Resistencia, ahora puedo usar esta palabra. Antes no lo decía. No entiendo, porque si el camino es por acá, ¿por qué no van por acá? Claro. Esto es lo que nosotros los psicólogos entendemos como resistencia. Resistencia al cambio, resistencia. Entonces voy a hacer la carrera de psicólogos. Y ella me dice, bueno, está muy bien porque vas a ir a buscar la teoría porque práctica ya tenés mucha, me dijo la licenciada Mónica Monetti. Y le entendí después. Y como yo vivía en Belgrano, dije, no me voy a cruzar de vuelta toda la capital para irme hasta la UADE. Claro. ¿No? O sea, los que vivimos, cuando estás en la capital, por más que sea en el subte y eso, te agota todos los días, Cusa. Dije, bueno, me voy a la Universidad de Belgrano que está ahí, me queda cerca. Y así que me, no chequé tampoco el programa de estudio y eso, yo pensé que iba a estudiar psicoanálisis. Porque uno cuando piensa en psicología acá en Argentina, piensa en el psicoanálisis. Claro. Pues me encontré con esta sorpresa que primero Freud no era el padre de la psicología como yo creía, sino que es el padre del psicoanálisis. Y después me formaron en el programa que tiene la Universidad de Belgrano, es que nos forman en las cinco escuelas más importantes de la psicología. En psicoanálisis, con las diferentes corrientes, humanístico-insistencial, en neuropsicología, la neurociencia, sistémica, y hay una quinta pata que es la integral. Entonces yo elegí esta, soy un psicólogo integral, ecléptico. Mirá vos, bueno, te felicito, Pablo. De alguna manera la moda tiene mucho de psicología. Es que todo es psicología, es todo conducta. Claro. Entonces es que mientras hice la carrera de psicólogo, todo el tiempo me decían, ¿qué haces vos estudiando esto si vos estás en el mundo de la moda? O tengo pacientes que le han dicho, pero che, este es Samudio, que vos, tu psicólogo, ¿no es el mismo el de la moda, el que estás con las modelos, los desfiles? Porque digo, sí, soy el mismo, pero es como que cuesta separar. Claro, sí, sí. Es que sí. Es más, te cuento que yo además soy psicólogo de la salud y acá quiero, ¿qué es la psicología de la salud? Es de aplicar todo lo que tiene que ver de las herramientas de la psicología al sistema de salud o a diferentes enfermedades o patologías. Por eso soy psicólogo, psicocardiólogo y ahora estoy terminando mi formación en trastorno de la alimentación y la obesidad. Pero vos sabés que en el 2011... Eso está mucho con la moda, eso está muy relacionado con los files y todo eso. Sí, 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 sí. Un tema muy delicado. Que sigue siendo muy careta. El otro día, y se sigue mintiendo mucho en eso, yo ahí no lo negocio. Sí. Porque siguen pidiendo, las agencias, mirá, hubo una agencia que también es bastante importante, así que trabaja con el exterior y eso, pide las caderas a tal medida y todo eso, ya está. Después, ya lo siguen haciendo. No sé que hace dos semanas o tres me invitaron en un congreso en La Plata, en la Universidad Nacional de La Plata, de Dierestar y Salud. Y se hizo una mesa de moda. Y donde estaba como orador principal, más que nada como psicólogo y todo eso, y yo invité a una modelo de 21 años, que estuvo el año pasado en Londres, todo eso, y en una agencia de acá, hacía cosas de un par de meses atrás, le habían dicho, mirá, tendrías que bajar cinco centímetros tus caderas, pero ese es el hueso de ella, decía que me lo tengo que limar. Sí, sí, sí. En esta chica, por suerte, quien la acompaña la familia y ella tenía fuerza, pero en otras chicas, viste, se frustran. Sí, sí. Entonces, es decir, hay como mucha, porque yo decía tanto en el congreso y lo digo acá, siempre le digo a los papás, acompañen a sus hijas y a sus hijos o a sus amigos y eso, a los castings, a las agencias, porque hay mucha gente que no tiene ni idea y les pueden hacer, los pueden informar. Sí, y eso es muy delicado, porque acá tienen un tema con la delgadez, viste, en esta sociedad. Es un tema para debatirlo, porque cuando todas las personas la ven hermosa a la modelo o a la persona, ellos se fijan en la delgadez y algunas veces la delgadez extrema, como de enfermedad, no es interesante, pero acá la siguen viendo como que, viste, que está todo bien y no es así, viste. Claro, porque nosotros tenemos un culto al cuerpo, pero encima a la extrema delgadez. ¿Me explico? Tenemos dos temas, si bien como en nuestro psiquismo o en nuestra cultura, que también es otro, es con la delgadez y con la vejez. Parece que no podemos ni engordar ni envejecer. ¿Me explico? Y son cosas que son inevitables. Sí, en la vida de la vida. Exacto. Entonces, muchas cosas que yo, a partir del 2011, cuando empecé a cursar Psicología de la Salud, en ese momento me contrataron a diseñar a Claudia Arce para hacerle su desfile en el bar, en el Buenos Aires de Salta Moda. Y era beneficio de la Fundación Cáncer, FUCA. Entonces ahí, la directora ejecutiva de la Fundación, nos pegamos buena onda, y cuando se enteró que yo estaba estudiando Psicología, a mí me gustaría que trabajes con nosotros en la Fundación. Trabajé cuatro años colaborando, aprendí muchísimo de cáncer. Después hice una especialización en Psicología. Y después terminé haciendo, me quería también en la Fundación del Dr. Estambulian Herios, en la lucha contra el VIH. Empecé a hacer cosas y terminé haciendo mis prácticas allí. Así que, el que no iba a ser psicólogo, pará, lo más divertido fue todo esto, porque toda mi carrera me preguntaban si yo iba a hacer clínica, clínicas de atender pacientes. Y yo decía, no, no. Cuando hice Psicología de la Salud, dije, bueno, por ahí sí voy a colaborar con Fundación, y si me necesitan, ahí sí. Después, cuando llegó el momento de hacer nuestra tesina, nuestro trabajo final de carrera, una de nuestras profesoras me pregunta, Samudio, ¿usted qué va a hacer su tesis? Y yo ya estaba tan harto de leer, porque leemos mucho en la facultad, y digo, yo voy a hacer Cómo consumen moda los adolescentes. ¡Oh, qué tema! Interesantísimo me parecía y me parece. Y la profesora me dice, pero usted sabe mucho de cáncer y de VIH. Si hace uno de estos temas, yo soy su tutora. Y dije, con lo que cuesta conseguir un tutor, cambié el tema. Hice el rol de psicólogo asistiendo a pacientes cero positivos, o sea, con VIH, y a la familia, y bla, bla, bla. Me saco un 10, y esas tesis, cuando son 10, son publicadas, y sirven para ayudar a otro. Y después me fui metiendo, me fui metiendo, y ahora estoy trabajando a full. Pensar, que también me encanta. Escuchame, Pablo, te pregunto, ¿cuál es tu mayor placer cuando haces los desfiles? Porque siempre me pareció como interesante saber eso, viste, que yo te conozco, pero bueno, hay gente que no te conoce, para las nuevas generaciones. ¿Por qué ese placer, no? De estar el atrás de escena, el detrás de escena, aconsejarla a las modelos, el cambio de look, ¿qué es lo que más te gusta? Yo siempre quiero saber eso. Mirá, se me pone hasta la piel de pollo, de gallina, porque lo que más me gusta, vos dijiste, el detrás de escena y eso, yo te armo los desfiles, y lo que más disfruto en mi momento de éxtasis es cuando decimos, largamos, luces se apagan, vamos, viste, vas preparando los monitores, largamos el tema que ya ensayamos, entonces están listos, están, viste, en la cola, las modelos para salir, las están retocando, y decís, y se larga la puesta en escena, y esa cosa mágica que hay que decir, y a veces que puede durar tres, no sé, de quince minutos a media hora, una hora, pero es de placer, claro, que para lo cual trabajaste meses, o a veces un año, ¿me explico? Exacto, sí. Pero es donde ahí, ese momento de decir que vas conjugando las luces que pensaste, lo que creó el diseñador, la estética, el estilismo, no sé, los efectos, si pusiste bailarines, u otros artistas, ese momento me parece como, no lo puedo delegar, es lo que más me gusta, lo que me dicen, ¿qué es eso? El resto, sí, digo, contrato a colegas, pero ustedes sigan armando los equipos, no, a mí déjenme la puesta en escena, que eso me fascina, me fascina. Es mágico ese momento, es fascinante, es único, es único. Sí, Pablo me acuerda, mi hermano decía que era orgásmico, el teatro del diseñador, tiene mucho eso. Sí, sí, yo creo que sí, es algo que, y después de ahí, claro, de que es orgásmico, viste cómo quedamos los varones, después de un orgasmo agotado, bueno, quedamos así. Claro, bueno, las mujeres también, para todos los vivos. Das todo, me explico, porque en ese momento estamos en vivo, ves como la televisión, no puedes fallar, y te pasan un montón de cosas que vos tenías planeadas y que por ahí no suceden, y las tenés que, que la gente ni se entera. Yo digo que hay un mundo atrás de la pasarela y otro lo que va sucediendo en escena. Así que son mundos paralelos, pero maravillosos. Maravilloso, ¿no? Sí, es maravilloso. A veces me preguntan... Y aparte no lo podés dejar, porque mira, yo hacía mucho, después que Pablo partió, no quise hacer más desfiles, ¿viste? Y este año volví otra vez a hacer un desfile. Pensé que no lo iba a hacer más, pero lo volví a hacer. Y volví a sentir todo lo que vos decías. Qué bárbaro, ¿no? Que nos queda grabado, es en el registro celular, esos momentos son únicos. A mí cuando me preguntan por un desfile, de hecho como productor también, a veces trabajo, bueno, hasta el año... No, hasta este año he sido vestuarista durante dos años del maestro Alejandro Lerner, que a veces me ha tocado ser clito, pero yo lo que más disfruto es con el desfile. O trabajando también en estudios de producción, yo trabajo mucho con Gabriel Machado, del estudio Machado Sicala y eso. Pero siempre por lo que más disfruto es con el desfile, porque tiene un adrenalina especial. Porque viste que hay gente que dice, a mí me encanta hacer fotos editoriales o lo que fuese. Yo siento que me aburro, que estoy muy quietito. Ahora en el desfile no hay posibilidad de que estés quieto. No, 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 no. Y después viste que te vas autoexigiendo, te vas autoexigiendo cada vez más, para que ese desfile cada vez sea más, viste, te vas poniendo tremenda con el tema, de la autoexigencia. A vos te pasa eso. Sí, no, aparte lo que quiero es que, bueno, que también se solucionen un poquito de nuestra economía, o mucho de nuestra economía, para que podamos volver a producir acá. Veo los desfiles de afuera, y digo, porque viste que ahora le son más tecnología, más cosas. Porque antes tampoco se... Ahora viste que cuando vos haces un desfile tenés que tener en cuenta toda la parte tecnológica, ¿no? Que ya la gente te va contando en el fitting, lo que se va probando, lo que... Entonces lo armás desde otro lado, porque el efecto sorpresa tiene que ir por otro lado, nos exige más todavía. Porque ya en el modelo que se fue a probar te están mostrando cosas. Ya traen en el backstage, te están mostrando el maquillaje que vas a mostrar. Ya se te van adelantando un montón de cosas. Y que tampoco lo podés impedir. ¿Viste? Entonces, bueno, ¿con qué vas a sorprender? Claro, la tecnología aparte va creciendo tanto. Yo este año fui a muchos desfiles a filmar, y veo como que todo es under hoy en día. Antes no veías un desfile sin alfombra. Viste, todas esas cosas eran imposibles de ver. Y hoy en día, viste, es todo under. Está de moda ser under. Pero tiene que ver con esto de que la moda estaba a calle. Y acá estuvo muy bueno esto, cuando los grandes creativos de moda, y esto lo tomas en cuenta la sociología, y la gente, los negocios. Porque siempre decían que la moda era inalcanzable, que alguien estaba allá arriba en la pasarela y todo eso. Y la gente decía, che, es muy divino, pero yo eso no me lo puedo poner, o ese cuerpo no lo tengo. Entonces cuando empiezan a buscar, ya hace como 10 años atrás, un poco más que la moda estaba a calle. Que la moda te le impone la misma sociedad. Claro, sí, sí, sí. Y bueno, igual acá todavía se sigue replanteando que la moda, si la moda es arte. O sea, acá todavía hay un tema, viste, no sabe ni la diferencia de lo que es moda urbana con, viste, nada. Acá todavía se sigue replanteando que la moda es arte. Viste, en Europa hay museos, yo le decía a la gente y, o sea, basta con el tema allá de la de... La moda es para todo el mundo. Para todo el mundo es la moda. O sea, la moda es arte y puede ser arte para todos. Viste, es... Yo creo que lo que nos pasa a nosotros como sociedad, y lo observo, y a veces cuando voy, ahora elijo a qué eventos voy, toda la historia y eso. Antes iba todo y eso, ahora no me dan los tiempos. Y la otra porque tampoco, a veces también me canso de ciertos maltratos, de gente, estás uno de opinólogo en nuestro país, ¿no? Pero opinólogo en todo. Y en moda también va a haber opinólogo. Entonces, todos saben, pero digo, hay toda una construcción, hay todo un movimiento, hay mucho más. Para llegar, como viste en la película El Diablo, viste a la moda en esa escena que Emily's como que se ríe, Andrea, ¿no? Como diciendo, todo es azul, no son diferentes gamas y para llegar a tener el suéter que vos tenés, todo lo que se tuvo que hacer. Exacto. Entonces, esto es lo que, digo, insisto, en todo hay opinólogos, pero en moda más todavía y a veces no está bueno, digo, hay que transformarse, investigar. Lo que siempre digo también, en otras culturas, y eso es como un reconocimiento a la trayectoria, al trabajo. Lo mismo nos pasa con las relaciones públicas y eso, decir, bueno, en relaciones públicas quien recibe tiene que conocer y eso. Hay una escena también ahí en El Diablo, viste a la moda, donde están, que ella hace la fiesta de Rangway, así, Sería la famosa Met Gala de New York, ¿no? Porque estaba inspirada en la película, en la revista Vogue de Nueva York, americana, cuando tiene como a las asistentes diciéndoles quién es, de dónde viene, toda la historia. Hay una cosa como que, che, llegás vos a un evento y no saben ni quién soy, ni tampoco si se preocupan. Estamos hablando de lo mismo, del Martín Fierro de la Moda, ¿no? Del Martín Fierro de la Moda. Escuchame, yo estaba como anunciante con una de las empresas que trabajo y dije, no, bueno, yo en la empresa dije, no quiero acompañar más a esto, porque no tengo ganas de que me maltraten más a mí ni a nadie, no es necesario. No, no es necesario. Porque uno cuando va y se prepara para todo esto, sobre todo a nosotros para ir a los varones nos hace un poco más simple, pero a ustedes las mujeres que se tienen que maquillar la peluquería, lo que fuese, y encima llegá y te destratan. Digo, no, ¿para qué? Qué bárbaro, ¿no? Qué necesidad. Sí, bueno, yo la pasé muy mal, muy mal la pasé, pero bueno, trato de olvidarme porque la verdad que, justo, igual me pasaron cosas lindas porque mirá, ahí me encontré con vos. Acá estamos. Rescato, soy una persona muy linda. Rescato lo lindo. En la empresa, en la empresa les contaba, en Osono, que hace 19 años, en Osono Gafas, que soy el director de Imagen y Comunicación, le contaba al director lo único lindo que me pasó en el Martín Fierro fue encontrarme con Vale Simón que hacía mucho tiempo que no la veía. 20 años. Claro, pero aparte estábamos charlando los dos. Digo, para que la gente, en algún momento estábamos charlando los dos y nos mandaron un corralito que ni siquiera podíamos charlar. Digo, ¿pero qué era esto de la dictadura? Digo, era una cosa, una productora muy desagradable que después voy a chequear, recuerdo el nombre y todo eso, pero ¿por qué tratar mal? Si yo estaba hablando con él. ¿Qué necesidad? ¿No nos metimos en el escenario atrás de Valeria Massa y todo eso? ¿No te explico? No, es reíble. Sí, sí. No éramos agitadores, nada. Soy una persona grande, Pablo, no me voy a poner a ser agitadora. pero aparte estábamos tejidos a lo impecable, estábamos los dos charlando que nos habíamos encontrado, pasaba gente que nos saludaba, pero bueno, ya está. Yo lo único que resgato es eso, viste lo lindo que te encontré a vos, hubo mucha gente también agradable, la verdad que no puedo hablar mal de todos, pero bueno, qué sé yo, esa es la combinación letal que yo te había dicho, televisión y moda, es una combinación letal, porque el circuito de la moda tiene sus propios personajes, que somos nosotros, conocidos de años, sabemos quién es quién, pero el mundo de la tele es diferente, viste. Pero aparte, ¿por qué no pones a alguien que sepa de moda, de relaciones públicas, conozca, sí, es bien, sí, che, nada, pongan un, destino en presupuesto, o a veces hay chicos que pueden hacer las pasantías y le encantan y pueden practicar y entrenar para recibir. En Argentina tenemos algo muy feo, somos en estos tipos de eventos de recibir mal, ¿por qué? Yo en los eventos digo, traten bien a todo el mundo porque no sabe a quién tenés enfrente o a quién podés recibir mal. O a veces puede pasar en un desfile y eso, en el caso mío, yo dije, yo no acompaño más a Aptra con ozono, ¿no? Porque no me banco más el destrato, no me lo merecía, no estaba bueno, ni yo, ni nadie. No, no, somos personas grandes, pero bueno, ellos igual, viste, no sé qué es lo que harán. Igual, ahora enfoquémonos en Pablo Samudio, que es lo que me interesa en nosotros, que es lo más lindo que hay. Así que, escúchame, Pablo, tu día hoy en la actualidad, aparte de tu mayor placer que son los desfiles, ¿cuál es tu mayor placer? Cuando el paciente se va contento, cuando haces el desfile, cuando encontrás un sponsor, una campaña, porque haces tantas cosas. Claro, sí, en todo eso encuentro placer, bueno, primero cuando veo, en el caso de los pacientes, cuando veo mejoría o que hay algo que le hizo click o hizo efecto del tratamiento, o eso es maravilloso, ver que decir, uy, me di cuenta, esto que, cuando uno es paciente, me di cuenta de tal cosa y que el paciente pueda evolucionar es maravilloso. Cuando hago un desfile, lo que más me gusta es, como te decía hace un ratito, la puesta en escena y ahora, bueno, buscando, digo, bueno, ahora es como un periodo de meseta por toda esta situación económica que por ahí no da como para hacer como los desfiles como a mí me gustaría, ¿no? Que las modelos estén bien, que haya comida en el backstage, que no sé, que el público se sienta bien recibido, a veces como que no están dadas las condiciones. Entonces, bueno, pero lo postergo para más adelante que lo voy a hacer. Así que... sí, 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 pero sí, sí, porque lo necesito, mi cuerpo lo pide. Los tacos. Claro, sí, media punta, para que eso, vayan a media punta para que si se les quiebra el taco, siguen igual. Claro. Bien, que aunque la música para, ustedes siguen. Claro, escúchame, Pablo, y vos, ¿cómo ves la moda hoy? La moda hoy, ¿no? No el de los 90 que nosotros, viste, nos conocíamos entre todos, la familiar, antes era otra cosa, pero la moda hoy, con los nuevos actores, diseñadores, las nuevas modelos, ¿cómo lo ves hoy todo? Me interesa tu perspectiva. La de la media exagerada, ¿no? O sea, y como que hay, como esto también, los medios de comunicación, como pasaron a ser esto de las redes sociales, y eso, como antes, para vos llegar a una revista, nosotros para llegar a estar en una revista, todo lo que teníamos que hacer para ser conocidos, llegar a una editora, no sé, que en ese momento Carmen Acevedo Díaz, o la gente de él, que llevaba un tiempo. Hoy parece que se llega más fácil a través de las redes sociales y hay gente que se cree, porque tienes esta cantidad de seguidores, de verdad ella es influencer, que es muy diferente a ser influyente, que realmente influye. Entonces, como que está como exagerado, ¿me explico? Entonces digo, desde ahí, digo, me parece que todavía esta herramienta no se la sabe manejar muy bien, a lo que es la comunicación. Entonces, te viene algo y porque tiene, no sé, cuántos seguidores, qué cantidad de seguidores no implica calidad. Pero los compro, como vos decís, no significa calidad. Sí, sí, sí. No es calidad. Vos podés tener 10 seguidores, pero son orgánicos, son tuyos. A tener 2 millones y qué ves, un número vacío o son gente que no sé de Medio Oriente y eso, que no nos va a influir en nada. Sí, sí. Pero entonces, como que está todo mezclado ahí. Entonces digo, es como que, creo que todavía, todavía nosotros tenemos esta cosa, y esto es una mirada más sociológica, que miramos mucho siempre afuera, a Europa, afuera, y no nos miramos a nosotros. Tenemos cosas hermosas nosotros. Claro. Entonces, como que siempre está la mirada puesta afuera. Entonces, creo que eso a veces hace nuestra identidad y que no está tan bueno. Porque parece que para triunfarte tenés que ir afuera. Para ti, porque afuera esto, porque afuera el otro. Entonces, digo, che, tenemos cosas increíbles y tenemos diseñadores y creativos increíbles. De hecho, los buscan en las marcas de afuera. El otro día, no sé por quién fue, por Valeria Massa, que me enteré que la mano derecha de Ann Wintour, viste, la directora de Vogue, es un argentino. Entonces, tenemos muchos. Somos muy creativos, pero lo que no creo es en la solidaridad actual o en la falsa empatía, llamamos yo. Sí, sí, sí. Siento que las generaciones nuevas también estaría bueno que lean un poco quiénes estuvieron, quiénes fueron, porque hay gente, yo en el caso mío sigo siendo joven y actual y todo eso, digo, pero es como una cosa de esto de que, bueno, porque estoy ahora en auge por los seguidores, sí, pero eso no implica negocio. Claro, bueno, una de las cosas que se replanteaban en Martín Fierro de la Moda era eso, ¿no? Que había ganado una chica que era influencer y que realmente no se sabía ni quién era, porque mostraba sus viajes, mostraba sus regalos, compras, y eso no manifestaba nada para el mundo de la moda, realmente, porque, ¿qué es justamente mostrar sus viajes y su, en realidad tenés que dar difusión a los diseñadores y otras cosas, ¿no? No sé, me parece. Y aparte influir en la moda, el señor Martín Fierro de la moda, el señor Martín Fierro de la moda argentina, ¿me explico? Entonces, ¿cómo influimos acá? Entonces, en eso, es como mucha confusión, siempre como que hay esta mirada hacia afuera, que el que está afuera, el que viaja, no, pará, si nosotros, es esa mirada interior, que eso fue también lo que me llevó a estudiar psicología, ¿no? Porque si no queda así como la mirada afuera y no adentro. Claro, que también es importantísimo al momento de, cuando estás asesorando a alguien cómo vestir o algo, es cómo se siente con eso que va a lucir o que va a llevar o que se va a poner. Claro, sí, si no queda como... Falta eso. Por eso digo que... Valorizaciones, revalorizar lo nuestro. Exacto. Vamos por buen camino, al menos yo estoy haciendo eso, yo estoy mostrando a mi gente. Eso está bueno. O sea... No, y me encanta que así suceda porque tenemos talento, somos creativos. Esto de que los argentinos, viste, que lo atamos todo con alambre y lo solucionamos. Imagínate que en otro país con dos cositas que nos pasaron a nosotros un imprevisto, esas se estresan y a nosotros nos pasaron cien y caparon un evento. Y lo resolvemos. Y lo resolvemos. Entonces aprovechar esto y potencializarnos y no desde un lugar desde la soberbia, sino desde el agradecimiento, desde el trabajo en equipo, porque se terminó la época del llanero solitario. Bien, o sea, atrás de un diseñador están las modistas, las costureras, el que vendete. Y atrás de una producción somos muchos, desde el que recibe, el que pone las luces, la gente que ayuda en ordenanza, limpiar, todos somos importantes. Sí, 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 el trabajo en equipo, fundamental. El trabajo en equipo. Pablo, te pregunto una de las últimas preguntas que a mí me parece interesantísima. ¿Qué legado que dejas en el circuito de la moda? Aparte de que sos una persona re estudiosa, ¿no? Pero, ¿cómo te gustaría que te recuerdes? Estás cinco años, no mucho. A ver. Mirá, que profunda, ¿no? Pero hay algo que hace mucho tiempo es, como quisiera ser, como un caballero y un guerrero de la luz, ¿no? Sí, y esas son las batallas que elijo hoy batallar o luchar, de ir por el camino de la luz, por lo sano, porque si tiene un desfile que se ilumine el arte del diseñador o la persona que me contrató, pero que el público se sienta iluminado, ir por el lado de la luz y eso es lo que busco. Hermoso. Y me considero, siempre fui un, como decían, pero qué peleador sosamudio, pero qué discutidor. Y él me dijo, no, ahora elijo la batalla con ser un guerrero de la luz, o sea, es eso. Y así quiero ser, sí, sí, y trabajo a diario para eso. Qué bueno, qué bueno lo de la luz. Sí, yo siempre fui de la luz. Pablo, yo siempre fui de la luz. Por algo fuimos amigos también. Claro, porque también tenemos que decir, cuando hablamos de la luz y lo opuesto a la luz es la oscuridad. Claro. Entonces, nada, entonces digo, esto es importante distinguirlo, ser guerreros de la luz y eso. Ahí está tu pecho. Mira, ¿cuchas todo? No, está sonando los bomberos y cuando suenan los bomberos suena una sirena y mis perros que están aullando. Ahí está. Pero bueno, es el instinto que tienen, ellos vienen de los lobos, entonces bueno. Pablo, escuchame, quiero que le digas a la gente y mandes tu chivo dónde te encuentra, cómo hace para conectarse con vos. Manda tu chivo, dale. Bueno, miren, las redes van a encontrar en Instagram como Pablo.Samudio, Samudio con Z, también lo mismo en Facebook, Twitter y TikTok. Y si no, también en Ozono Gafas, arroba Ozono Gafas. Así que, pero en Instagram, en arroba pablo.Samudio tienen toda la información y eso, bueno, ahí todos los días subo o algo como para ayudar, no como mensajes de motivación y eso para vivir la vida esta que estamos viviendo con el mayor alivio posible y algo de moda, ¿no? Y algo de historia. Así que voy me echando. Un placer, enorme, enorme, sos una gran persona, yo te adoro desde siempre, aunque no veamos tanto, pero bueno, ahora nos vamos a empezar a ver, porque seguro vamos a estar más conectados, ¿no? Con desfiles. Entonces, en mi próximo desfile quiero que me des el honor o el privilegio de que luzcamos las creaciones del gran Pablo Simón. Sí, 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 bueno, igual ahora hago niñas, me especializo en vestidos de niñas, ¿sabés? Vamos a hacer un estilo de niñas, así como de alta costura de niñas. Qué lindo. Y aparte se necesita porque volvieron a estar en auge la fiesta y eso, y aparte te decís, ¿dónde he visto a las niñas? Viste que las niñas ahora quieren vestirse también, decís que está buenísima eso. sí, sí, sí. Bueno, Pablo, te adoro a seguir con el camino de la luz. Un placer enorme, te quiero mucho, saludos a todos por allá. Un besito. Gracias. Chau, chau. Feliz año. Feliz año. Chau, chau. Feliz año, me había olvidado. Chau, chau. Chau. Chau.